Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos un fin de semana más. Lo primero, tengo que hablar muy cerquita de la cámara porque se nos ha estropeado el micro este que se pone aquí. Se nos ha estropeado y se nos ha estropeado. Así que tengo que poner un micro que no lo veis, pero está un poquito por encima de la cámara, este micro que le voy a tocar a mí. ¿Suena? ¡Pacalá! ¡Vamos con las apuestas! Bueno, aquí estamos para las cuotas de BCR, que ya sabes, están las mejores cuotas. Queda muy poquito para el reto Maldini. Yo hay una cosa que sé que es que no lo voy a ganar y no lo merezco. No me lo merezco, como decía Michel. No, Michel le decía que me lo merezco en aquel partido. Mundial 90 de Italia. Metió el gol y dijo, ¿me lo merezco? Pues yo no me lo merezco porque la verdad es que no ha habido gente bastante mejor en este reto. Pero bueno, pues la primera vamos a ir a la Premier League, un partido muy importante, sobre todo para el Black Boon Rovers, que recibe al Wigan. Partido del domingo. El Black Boon Rovers está fuera del descenso, con tres puntos por encima del descenso. Yo he visto partidos bastante buenos, sobre todo en casa. Ha sacado 40 puntos ya a la Rays desde que llegó al Black Boon Rovers. Le ha sacado el descenso, lo tuvo bastante mal. Y yo creo que el partido lo va a ganar frente al Wigan. El Wigan es un equipo que a mí últimamente me está decepcionando, ya no está Valencia como estaba, se marchó Palacios. Y el equipo ya está un poco en esa fase de final de temporada en la que está en mitad de tabla, que no se está jugando prácticamente nada. Así que yo me esperaba una cuota mucho más baja y me encuentro, o sí, pero aquí voy a ver un poquito de zumo. Y es que ayer estuve esta tarde, tío, y tengo la garganta mal, tío. Estas cosas ya no se pueden contar. Decía que el Black Boon Rovers, ganar al Wigan, al par, tiene valor. No es un chollo. Black Boon Rovers Wigan, el Black Boon Rovers a ganar al par, es una muy buena apuesta. Vamos con la segunda apuesta del fin de semana, que es de la Bundesliga. Es esto que me tengo que acercar mucho para llegar a este micro, que es el que tenemos aquí. Partido por USA Dortmund-Hamburgo. El Hamburgo se está jugando la Liga. Está en alguna buena temporada, porque está en semifinales de la Copa de la UEFA. Y además, el Hamburgo se está jugando la Liga. Tiene opciones de ganar un campeonato muy abierto, el Hamburgo. Donde está realmente el partido, para quien es importante, es para el Hamburgo. El Dortmund no me ha convencido para nada en toda la temporada. De verdad que algún partido fuera hecho bueno, y nos fastidió, por cierto, como el partido de Berlín. Pero realmente yo creo que el Dortmund no va a ganar en casa el Hamburgo. Me parece difícil. Creo que el Dortmund sale demasiado favorito en este partido. A 2'4 me parece demasiado favorito. Es verdad que juega en casa, pero es verdad que hay un gran ambiente habitualmente en Dortmund. Pero el Hamburgo, cuando se la liga, me parece demasiado favorito el Borussia Dortmund. No es un chollo, pero es una muy buena apuesta jugar contra el Borussia Dortmund. Es decir, que no gana el Dortmund en casa el Hamburgo. Es decir, un ley al Borussia Dortmund contra el Hamburgo a 2'4. Bueno, pues el chollo del fin de semana. Quizá no llegase el Catedral. Un chollo Iglesia. Valencia-Barça. Fíjate que he visto partidos, he visto selecciones, he visto... Realmente desde aquel Brasil del 70, he visto la Gran Holanda de Cruyff, he visto la selección española de la Eurocopa. Yo creo que este Barça supera todo eso. En este momento de la temporada, como está jugando el equipo, con lo agresivo que está para recuperar la pelota, con la cantidad de soluciones que tiene arriba, haciendo goles, como están todos los jugadores del Barça. Realmente me parece que el Barça, jugándose lo que está jugando y que quiere hacer el triplete, me parece que está a un nivel muy superior a los demás. Me parece que el Barça a ganar en Valencia a 2'02, a más del par, es un chollo tremendo. Valencia, últimamente sacando mejores resultados, tiene a Villa. Hay que respetar a un equipo que tiene al segundo máximo volador del campeonato, como es Villa, pero aún así, creo que hay una gran diferencia entre el Barça y los demás. Chollo, Iglesia, Grande, Chollo, Catedral, Pequeña. Fíjate, pero no Catedral, Grande, pero sí Catedral, Pequeña. Gran chollo. Chollo, Catedral, Pequeña, Catedral, Ina. El Barça a ganar en Valencia a 2'02. Bueno, pues con esto y un bizcocho, como se suele decir, hasta el próximo fin de semana. Han sido mis tres apuestas, mucha suerte a todos, el reto que está a punto de decidirse. El fútbol, señores, es grande, es muy grande, es muy, muy grande. Vamos a disfrutar este fin de semana, queda poco para acabar el reto y queda poco para, como dice un amigo mío, que rode el balón de Nivea en la playa, pero en cualquier caso lo vamos a pasar muy bien este fin de semana con grandes partidos. Suerte a todos. Suerte a todos.